Para Gochos TV, podemos decirlo, ya está la mesa servida, Roniel Campos como el próximo campeón de la Vuelta al Táchira y se escribe el nombre en letras doradas, el primero en conseguirlo de tres maneras consecutivas. Bueno, contento, un objetivo que me tracé y gracias a Dios tengo un paso de lograrlo. Queda una etapa, tengo la fe en Dios y en mis compañeros que mañana va a ser un día de muchas emociones. Una etapa que se te va muy bien, pero también agradecer, por supuesto, a Omar Pumar y a todo el equipo. Sí, agradecerles a ellos que sin Omar Pumar, sin Uge Silva, sin mi equipo deportivo Táchira, esto no sería posible. Roniel, el Deportivo Táchira acaba de quedar campeón en el fútbol venezolano y tú le puedes dar otra alegría mañana al pueblo táchirense que seguramente van a estar todas las calles con ese color que estás vistiendo. Sí, eso es lo que nos lleva motivación a nosotros, que el equipo deportivo Táchira viene de ser campeones. Nosotros nos propusimos esa meta de darles esta corona en ciclismo para quedar campeones. Muchísimas gracias y éxitos, Roniel Campos.